Bueno, hoy día lo que estamos desarrollando acá es la finalización del círculo de redes de aprendizaje de los niveles inicial 1, inicial 2 y primero de educación general básica, donde los docentes han estado reuniéndose constantemente para realizar planificaciones en beneficio de los niños de estos niveles de educación. Durante todo el año lectivo se ha estado trabajando en conjunto con todos los docentes de estos dos circuitos educativos acá del Cantón Puerto López, donde ellos han compartido experiencias de tal manera que ha permitido enriquecer los conocimientos de los docentes y que se han multiplicado a los estudiantes. En las escuelas que están participando ahora son todas aquellas que tienen los niveles de inicial 1 y primero de educación general básica, donde nuestros niños han aprendido no solamente las vocales, números o colores, sino que también han aprendido habilidades o han desarrollado habilidades que ellos por naturaleza innata tienen dentro de su creatividad. Entonces, hoy día lo que estamos viendo ya es el resultado de un año lectivo, donde ellos han pasado por las aulas de clase, dirigidos por los docentes y que están aplicando esos conocimientos hoy día. El año lectivo termina el día viernes. Hoy lo que estamos haciendo es cerrando ese círculo de aprendizaje, igual estarán asistiendo dos días más y el día viernes, pues, ya una vez que se finalice el año lectivo, ellos hacen uso de sus vacaciones que bien merecidas las tienen. Nosotros como Ministerio de Educación estamos trabajando en beneficio de los estudiantes, de los niños, niñas y adolescentes, donde el Ministerio ha establecido diferentes programas, dentro de ellos justamente el que estamos haciendo presencia hoy día y de igual manera preocupados por nuestros estudiantes, estaremos poniéndole mayor empeño a estos programas que el Ministerio ha desarrollado durante el año lectivo 2017-2018 y que el próximo año van a venir más fortalecidos y vamos a intervenir también dentro de las instituciones educativas, mejorando su infraestructura, de tal manera que al inicio del año lectivo siguiente las instituciones brinden el servicio que nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan. El año lectivo está programado para el día 16 de abril, esperemos cómo se desarrolle el invierno y de acuerdo a eso estamos seguros que tomaremos las decisiones correctas, de tal manera que nuestros estudiantes se mantengan de manera correcta dentro de las instituciones educativas, si toca aplazar un poco el inicio del año lectivo dependiendo de cómo se desarrolle el invierno pues lo haremos, si no pues arrancaremos como lo he manifestado ya el 16 de abril del 2018 según el cronograma que ya ha establecido el Ministerio de Educación. Gracias.